Quiero unirme hoy a este sentido homenaje en memoria del maestro Fernando Botero. Su legado ha trascendido fronteras y nos ha hecho a todos hablar el mismo idioma, el del arte. Un ser humano que impactó la vida de muchas personas a través de sus pinturas, que narraban historias y de sus inigualables esculturas, tan llenitas como su corazón. Su nombre quedará en la memoria de todos los colombianos, en especial de quienes hicimos parte de sus concursos de literatura infantil, promovidos en honor a su adorado Pedrito, montado en su caballito de madera. Estoy segura que en el cielo hoy estará disfrutando contarle todas estas historias que creamos grandes y pequeños. Gracias maestro, gracias por su generosidad, por su inagotable creatividad, gracias por sus manos bendecidas, por su sonrisa, por esa familia hermosa que formó y estoy segura que todos los que lo recordamos hoy mantendremos esa luz encendida en su nombre.